¡Ay, qué te pesa, te acusté! ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mi amor, qué bueno que llegaste, qué sorpresa! ¡Ah, sorpresa! ¿En qué te sorprendí? ¿Quién es a un hombre escondido adentro? ¡No! ¡Sale, desgraciado! ¡Sale de acá! ¡No hay nadie! ¡Ah, seguramente este desgraciado se fue a Narnia! ¡Te fuiste con él! ¡Te fuiste con él, ah! ¡A vos! ¡A vos! ¡Ándate con él, pues! ¡Anda y puro marackeando!